Buenas noches, Guillermo. Alejandro Blanc para Fútbol Pasión Permanente. Pablo Pérez, el otro día, cuando salió a hablar después del partido de Talleres de Córdoba, dijo que Boca no venía jugando bien, pero los rivales no lo podían superar. ¿Crees que Defensa y Justicia lo superó o solo fueron errores de Boca? Bueno, la palabra de Guillermo Barros Estiloto.